Hola, hola, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Recientemente la joven actriz de Disney, Sofía Carlson, ha estado dando algunas entrevistas confesando algunas situaciones personales e incluso algunos secretos de su carrera que nadie conocía. Y vaya que hay uno que llamó la atención de todos sus fans. Recordemos que ella se hizo mega popular gracias a su participación en la famosa saga de Disney, Descendientes. ¿Pero sabías que estuvo a punto de no trabajar ahí? ¿Quieres enterarte de todo? Es por esto que en Chicas Cosmo te presentamos, esta es la razón por la cual Sofía Carlson estuvo a punto de no interpretar a Evie en Descendientes. Así como lo escuchas, sin lugar a dudas, esto hubiera sido una tragedia para todos los fans porque el toque que le dio a este personaje convirtió a la saga en una de las más importantes incluso para el propio Disney Channel. Así que los fans se encuentran totalmente en shock con esta revelación. ¿Pero qué fue lo que pasó? La misma Sofía se lo comentó a sus fans durante una reciente entrevista para Chicks in the Office en donde la joven actriz compartió un mensaje de esperanza con todos sus fans. Ella compartió que en muchas ocasiones las oportunidades vienen disfrazadas y que a veces no nos damos cuenta de esto hasta que ya pasó un tiempo, como le sucedió precisamente a ella cuando perdió una oportunidad de trabajar en una serie en donde tenía muchas ganas de estar y que gracias a esto pudo después participar en su trabajo más importante hasta el momento, la cinta Descendientes. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, al respecto, Sofía comentó que después de haber participado como estrella invitada en el show de Austin y Ali, tuvo la oportunidad de audicionar en otro personaje en el cual se encontraba bastante pero bastante interesada y que de haber quedado en ese show, bueno, definitivamente jamás podría haber trabajado en la cinta Descendientes. Todo esto resultó ser aún más impactante para sus fans cuando escucharon en qué programa quería participar esta joven estrella. ¿Estás preparado? Nada más y nada menos que en Leaf y Maddie. Así como lo escuchas. Al respecto, Sofía dijo Recuerdo que grabé Austin y Ali durante el verano y creo que mi primera audición para Descendientes fue en otoño. Disney Channel y el mundo del casting ya me había conocido un poco pero yo no sentía que estaba lista para mi primer personaje para la cinta Descendientes y no lo entendí. No fue hasta el mes de febrero cuando estaba yo preparada para realizar el personaje en la serie Leaf y Maddie, otro papel de estrella invitada en el cual estaba bastante interesada, que me enfermé y por alguna razón no pude realizarlo. Esto realmente me puso muy triste ya que creía que era una gran oportunidad y en ese momento cuando sentía que la puerta se estaba cerrando una ventana de repente se abrió. Me llamaron para que volviera a hacer una audición para Descendientes y así lo hice. Fue todo tan extraño que ahora lo entiendo. Si hubiera conseguido el papel de Leaf y Maddie jamás hubiera podido audicionar para trabajar en la película Descendientes y jamás me hubiera convertido en Evie. Como te imaginarás, en cuanto esta información se hizo del dominio público, los fans recurrieron a las redes sociales para asegurar que no se imaginan a ninguna otra persona que Sofía Carson en el personaje tan icónico de Descendientes y que obviamente se encontraban más que agradecidos con el hecho de que se hubiera enfermado en aquella ocasión y que por esto no hubiera podido trabajar en el show de Leaf y Maddie. Sin embargo, también sirvió para que muchas otras personas hicieran pues más evidente el hecho de que parece que ya estaba trazado en su destino trabajar al lado de su compañera de reparto en la cinta Descendientes. Obviamente me refiero a la actriz Dove Cameron, que como todos sabemos, se ha convertido en una de las mejores amigas de Sofía Carson y era la protagonista de Leaf y Maddie. Así que ya lo sabes, cuando sientas que el destino está en tu contra, bueno, ponte a analizar tus opciones, porque a lo mejor algo más grande está por venir y no te has dado cuenta. O al menos, esta es la experiencia que vivió Sofía Carson. Y tú, ¿qué opinas al respecto? ¿Te imaginas a otra persona interpretando a Evie? Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Pero espera, antes de terminar, te invito a que conozcas el canal Tu Cosmópolis, un canal con contenido inteligente. Aquí podrás encontrar toda clase de datos curiosos, noticias de último momento y cosas tan pero tan alucinantes que simplemente no podrás creer que sean reales. Así que ya lo sabes, Tu Cosmópolis, en la descripción del video te dejo el link para que vayas a verlo. Ahora sí, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.